bueno mi gente un saludo para cada uno de ustedes aquí estamos con un vídeo más estamos en el vamos rumbo a visitar a una una familia vamos a estar entregando una ayuda esta señora vive arriba de la casa de elvia se acuerdan el vial a que le llevamos la silla de ruedas verdad a esta señora verdad que ha cuidado a elvia por mucho tiempo ella es la que se carga de cuidarla cuando el papá anda anda trabajando porque a veces se va a trabajar el anciano verdad entonces quisimos ayudarla también verdad gracias a algunos suscriptores que nos han enviado algunas ayudas verdad y nos han dicho bueno con este dinero que les envié ayuden a la familia que ustedes crean que tenga necesidad pues la hemos escogido a ella verdad y aquí vamos ahorita para donde ya vean en la carretera como está acá tenemos que bajar bien lentamente porque la carretera está un poco maltratada acá es estrecha pero aquí vamos disfrutando un poco la naturaleza también vean qué bonito se ve para allá hoy tenemos un día muy cálido muy bonito y aquí andamos en alguna de la aldea de guadalán sacapa bien ahí viene 13 en la moto 3 bien bueno no son ni tres muchachos no son ni tres son cuatro imagínense van cuatro en una moto van cuatro en esa moto imagínense los que viven en eeuu dicen y eso que es un día yo vi cinco en una moto claramente que buena que no pasen un accidente en esa moto porque si se caen cinco personas de la moto imagínense pues aquí se muerde aquí es normal eso siempre siempre esta mujer que lo haga formalidad y porque anda con un hombre serio y mañana yo soy así molesto mucho verdad pero no se me vaya a enojar hombre ya estamos llegando miren aquí donde ella vive ahí es donde ella vive pero tenemos que entrar por ahí abajo porque así que seguimos con este vídeo así mismo es señorita señorita laura se dice costalero 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 ay guile no se cae hombre esta muchacha que sólo eso es un tanate que llevas ahí ahorita vamos a visitar a la señora le llevamos aquí una compra llamó los huevitos panito en el vídeo anterior estaban muertos de la risa algunas personas me imagino porque yo dije miren pancito para tomar para tomar pancito con café para tomar café compadre ahí me escribieron yo no me había dado cuenta ahí te dices cuenta por donde pasamos vamos a visitar a la señora como está elvia ahí está está bien vamos a ir un día a dejarles una ayuda está bueno pasa en adelante gracias buenas como están por aquí todo bien ajá corteando echándome melos echándome melos buenas a tiempo venimos todos nosotras y que tal y que tal jugando chicos jugando chimpas jugando chimpas tienes pulso no yo era bueno para chimpas antes mire aquí les traemos una ayuda ajá uu chica que grandes tortillas mira que torteando mire uu chica yaANDO las mimelas gran tortilla ajá jajaj o que tortilla te vas a hacer si ajá a tiempo venimos mi gente a comer miren jajajajaa pues les traemos una se le va a quemar la tortilla así viene a ver y lo dejamos así bueno a ver si viene por cál usted el esposo halla sí No tiene algo que echarle la suave. No, no tiene nada. Entonces lo vamos a poner aquí para que, como tenemos que llevarnos, porque nosotros en ese ganamos. Miren, venimos a enseñarle a una viuda que le mandaron. Miren, compren para el niño. Y para los niños, miren. Ahí hay huevos y pan. Aquí está el café. Venganse para acá. Ahí están los consomés. Las galletas, miren. Las galletas le tenemos jugos también para los niños. Esta es la avena. Dejenme una agüita, miren. Toma esa agüita. Gracias. Ya es de ahorita para la cena. De veras, miren. Para nacer. Y aquí está la leche, miren. Para que tome el niño con los cojes. Están las sopas. Sopas que trajimos. Chequea la tortilla porque se la quemó. Una sardina, miren. Sardina. Sal. Chile, miren. Los frijolitos. Usted es la que cuida. La que cuida Elvia. Ah, qué bueno. Sí. Ahí la conocieron. Mucha gente en los videos. Dijeron. Miren qué buena gente ella que cuida Elvia. Aquí está la salsita natura, miren. Para los espaguetis. Sí. Que quede claro. Para los espaguetis. Para los espaguetis. Sí. Miren cuantos rumbles. Arroz. 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 Miren una caparina. ¿Te gustan las caparina? Ah, sí. Hay caparina. Arroz Azúcar 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 Está muy lejos Azúcar Azúcar Vienen que irán ayuda Le enviaron Frijol Bueno Ahí está Mira ¿Quién mandó esta ayuda? El jabón Dame el teléfono Me mandó la ayuda Le puse la mano ahí disculpen Que andamos aquí Jessica Amaya Palma Amaya Palma Damos las gracias a Jessica Esta ayuda la mandó Ya hace ratito ¿Va? Pero como había más ayudas Y yo no pude terminar de entregar las ayudas Antes de que William viniera Ahora él me anda ayudando a entregar las ayudas Que están pendientes ¿Verdad? Sí, porque la vez pasada que yo vine y quedaron algunas ayudas Sin entregar Entonces es la razón por la cual también volví rápido yo Para ayudar a Marisela Pero gracias a Dios se están entregando las ayudas Y como he dicho Las ayudas nunca llegan tarde De verdad Siempre llegan en el momento preciso Porque me imagino que ustedes Están necesitados ¿Verdad? Ayer me los hallaron porque andamos buscando algo de comer ¿Saben a buscar trabajo? Buscar trabajito ¿Y encuentran todos los días o no? No 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 También este Le enviaron 200 quexales ¿Sacaron ahí? Porque se me hace difícil a mí Sacarlo Ahí hay paquetitos Que los dividí Entonces No sé si te sentís agradecido por esta ayuda Sí Me agradezco Que Dios les ayude más Ajá Que Dios los bendice ¿Está bien? Ajá ¿Es difícil ganar dinero aquí? Es difícil Ya, ya que días Hasta aguanta Hasta aguanta hambre Si se dijo el señor abajo Que ustedes se van tempranito A buscar trabajo Para poder sobrevivir Y vienen a veces de noche Ajá De noche De noche Qué difícil ¿Y cuántos niños tienen? Dos Dos baroncitos ¿Dos baroncitos? Sí, dos baroncitos Ajá Pues entonces la moza entrega 200 quexales también Gracias 100 y 200 Ajá Le gustaría darles algunas palabras De agradecimiento Jessica Jessica Te doy gracias Ella vive en Estados Unidos Ah, ya Ajá Dios me la bendiga Por esto que me regalaron Va Que me hallaron sin nada también No tenía No, no tenía nada Solo para las tortillas Sí Solo para las tortillas Y el maíz es lo más principal Que haya uno Sí, lo más fácil Para que pueda conseguir Sí, lo más fácil Ajá Y la salita Y la salita Nada, ni eso No tiene frijol ahora No O sea que ahora iban a comer tortillas Ahora? Solo con salita Tortillas y sal iban a comer ahora? Sí No había Gracias a la señora No había para frijol entonces No alcanza No alcanza usted Sí Miren Pues ahora le trajimos 10 libros de frijoles Miren todo lo que le trajimos Gracias a Jessica Sí Ya ustedes ven mi gente Miren donde viven ellos Ese es el cuarto donde duermen Ajá ¿Lo puedo enfocar? Sí Vamos Vean Eso me gusta de la gente acá Miren que ellos son humildes Vean No se niegan a que uno muestre el lugar donde viven Vean Es un pedacito Tres metros por tres metros Vean Ahí tienen dos cametas Vean Así vean Están estudiando Están estudiando Están estudiando Están estudiando Pues esa es la cocinita Miren donde ellos cocinan Ella estaba cocinando Ahora haciendo tortillas Que es lo único que iban a comer Dice ella Tortilla con sal Sí Porque es difícil Conseguir para Para comprar frijol ¿Verdad? Entonces en buen tiempo vino Sí Gracias a Dios Que vino la ayudita ahí Para no comer Que sea tortilla con sal Ajá Ya con ese dinero pueden comprarse unas libritas de pollo Ah sí O sea un caldito de pollo Caldito de pollo Ajá Sí Bueno Pero Dios nunca nos abandona Sí Siempre Siempre llega tiempo Así que mi gente Aquí miren Están agradecidos Ellos vamos a dejar entonces Con este video Porque vamos Con mi hermana ahorita A entregar otras ayudas Sí Y ella está bien ganosa Jajaja Jajaja Está bien ganosa de entregar ayuda Jajaja Jajaja Una pereza que carga encima Jajaja Hasta en la camisa se te nota No porque no anda pálida Jajaja 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 Miren el novio de la madre Tiene sueño el novio de la madre Jajaja El novio de la Marisela está ahí Jajaja Vos dormiste pobre perro Jajaja Lo dormiste con tu pereza que te cargas Jajaja Jajaja Bueno aquí nos vamos a despedir Va con esta familia que están agradecidos por esta ayuda Así que Dios bendiga verdad Jéssica verdad Jéssica verdad Jéssica verdad Que Dios la bendiga gracias por esa ayuda que envió esta familia Así que esperamos que la gente siempre siga apoyando Para que así puedan proveer Podemos proveer más bendición para esta familia Así que bendiciones para todos Aquellos que han visto este video Los invito a que se suscriban Aquellos que no se han suscrito Activen la campanita Para que les llegue las notificaciones Bendiciones Cuídense mucho